por virus B. En este momento tiene encefalopatía. Y vamos a mostrar la forma en que se encuentra la asterisis. Mujer, estira los dedos, estira los dedos, estira los dedos, estira los dedos, estira los dedos. Esa caída súbita, estira los dedos. Esa caída súbita quiere decir que se ha perdido el tono. Si lo hacemos así, esa caída, esa asterisis.